Un fraternal saludo y bienvenidos a nuestro noticiero televisivo, Toji Noticias. Estamos transmitiendo hoy, 5 de noviembre del 2020, desde la ciudad de Armenia. Los saluda Victoria Muñoz García. En esta emisión continuaremos informando sobre las consecuencias que han tenido los deslizamientos de tierra y los desastres naturales del municipio de Fusagasugá. Según la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, en el año 2014 ocurrieron en el municipio eventos negativos como accidentes de tránsito, colapsos, deslizamientos de tierra, incendios forestales, inundaciones, entre otros. Según las estadísticas recogidas, hubo 178 viviendas afectadas por estos eventos. De estas viviendas, 13.178 agos, es decir, el 7.30% de las viviendas fueron afectadas específicamente por los deslizamientos de tierra ocurridos. De este porcentaje, 11.13 agos, o sea, el 84.61% de las viviendas sufrieron solo averías en estos acontecimientos. En cambio, 2.13 agos fueron destruidos, es decir, el 15.38% de las viviendas fueron totalmente destruidas por deslizamientos de tierra. Debido a todos los desastres ocurridos en el municipio de Fusakasugá, se han visto afectadas 930 personas. Sin embargo, los deslizamientos afectaron solo a 43.930 agos, o 21.5465 agos. En otras palabras, de las personas afectadas por desastres, solo el 4.62% estuvieron bajo estas condiciones de afectaciones debido a sus deslizamientos de tierra. Ahora bien, está registrado que 205 familias fueron afectadas durante los eventos de desastres en Fusakasugá. No obstante, 13.205 agos o 39.615 agos fueron afectadas particularmente por deslizamientos, es decir, el 6.34% de las familias se vieron afectadas por deslizamientos de tierra. En las estadísticas se plantea que en los desastres ocurridos en el municipio, en el 2014 se afectaron gravemente 9 vías, pero 4.9 o 8.18 agos de las vías estuvieron afectadas solo por deslizamientos. Esto quiere decir que el 44.44% de las vías afectadas estuvieron en estas condiciones gracias a deslizamientos de tierra. Hasta aquí el compacto de notas en Toyinoticias. La invitación es para que nos sintonicen en otra emisión donde presentaremos los acontecimientos más importantes del día. Les hablo para ustedes, Victoria Muñoz García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!